...fijado por el gobierno nacional, porque ¿qué quisiera un gobierno capitalista? Bueno, dejar libre albedrío a empresas como esta para que ellos marcaran el precio de venta por aquella teoría de la oferta y la demanda. Bueno, nosotros no lo vamos a permitir, ya nosotros estamos haciendo una supervisión de la venta, pero una supervisión a la venta de los precios que el gobierno nacional, como rector en esa política, tiene el derecho de hacerlo para proteger al pueblo venezolano. Adicionalmente a eso, nosotros, como le indiqué, notificamos al Ministerio Público y denunciamos la comisión, la presunción de la comisión de un delito de usura para que se tomen acciones judiciales con los dueños de estas empresas. Allá en Punto Fijo hubo una flagrancia y por eso se llevaron detenidos a tres personas de manera inmediata. Así hicimos ayer en el Puerto Cabello y en el Puerto de La Guaira. Nosotros, y gracias a las medidas que usted acaba de tomar el día martes, nosotros ya dejamos de confiar en sectores privados como este, que son la burguesía parasitaria, para que siga especulando y jugando con el salario y la buena voluntad del gobierno y del pueblo venezolano. Adelante, mi comandante en jefe. Bueno, fíjense que no pudimos ver imágenes de la venta de los productos, porque tienen una sola cámara ya, porque ellos están inspeccionando. Yo quiero decirle a la clase media venezolana, que esto, fíjense ustedes, Bellomonte es un sector de clase media. Boleita combina sectores populares, barrios con clase media. Esto es una operación para proteger...